¿Qué tal mi gente? Bueno, no os iba a dejar sin cotilleíto, el tema de Jordi González lo tenía ahí apartado, pero tenía que comentarlo tarde o temprano, así que vamos a ello con premura. Jordi González, un jefazo, le dijo a una presentadora, vuelve dentro de 12 kilos, bueno, ha contado una serie de cosas sobre Paolo Basile, impresionante, poco más que ha venido a decir que, bueno, que es un jefe que es bastante triste, que si no le gusta algo, ya sea de tu físico o de tu forma de ser, que o lo cambias en cuestión de X tiempo o estás fuera, ¿no? Bueno, el presentador catalán que estrena etapa en Televisión Española ha dado una entrevista para El País en la que ha dejado titulares muy contundentes, ha hablado de todo y de muchos, de muchos de los que estaban metidos en Mediaset. Bueno, Jordi González está de dulce, el presentador catalán, deja atrás su época, su etapa de Mediaset y ficha por Televisión Española, para competir con Ana Rosa y Sonsoles Jónega, incluso es posible que conduzca otro en Prime Time, ¿vale? Un poco parecido a lo que sería la copia de Entenderme, en blanco, de Sálvame, es decir, tarde y tener un Prime Time a continuación de ese, un Prime Time, ¿no? Viernes noche, sábado noche y seguramente a colación o a continuación de ese programa del cotilleo, más o menos con las mismas personas y colaboradores, ¿no? Quiero entender que es más o menos así. El problema que le veo a este programa es que va a empezar más tarde que tarde a R, y que Sonsoles que no descansa, porque ahora está el programa de verano, no está Sonsoles, pero el programa continúa, con lo cual la gente está hecha Sonsoles, la gente primero va a ver tarde a R, y el problema es que tengo entendido que este programa va a empezar el veintitanto, con lo cual tarde a R le va a llevar varios días por delante, en el cual, pues bueno, la gente quizás se vaya enganchando a tarde a R, y yo creo que es un error no empezar antes que tarde a R, ¿no? Pero eso ya es una opinión personal, vamos al cotilleo. Eso sí, no desmiente la dureza del trabajo en televisión, donde prima la imagen, se dice que en televisión hay poco tacto con el tema de la imagen, hubo un jefazo, del que no diré el nombre, se trata de Pablo Basile, que le dijo a una presentadora, vuelve dentro de 12 kilos, como que está muy delgada, ¿no? A otra le obligó a ponerse pechos, cuenta en una entrevista a El País, brutal. De hecho, el propio Jorge Javier Vázquez contó en su día que Pablo Basile le había obligado a llevar gafas sin necesitarlo, se operó la miopia y cuando fue a presentar aquí a Itomate sin gafas, Basile le dijo que se la pusiera porque tenía cara de mala persona y de HDP, brutal. Tiene que ser tremendo ahorrar para que te metan un láser en el ojo y que te digan eso. Totalmente, ¿no? Y define su relación con el directivo, ni de amor ni de odio. Fue una relación muy cordial y educada, en casi 25 años me llamó solamente una vez la atención, fue porque permití en la noria que Jimmy Jiménez Arnau se burlara de la Virgen María. Basile me llamó el lunes al despacho y me dijo, ¿Tú has pensado que entre nuestros accionistas hay personas católicas? ¿Es necesario ofender a los accionistas? Me di cuenta de que era verdad. No hace falta tolerar la ofensa. Todo ha cambiado mucho. ¿Te imaginas ahora un programa que se llamara Moros y Cristianos? ¡Guau! Lo he estado pensando hace poco porque, a consecuencia de Ramoncín y las declaraciones que está dando últimamente, siempre rememoro, oye, me acuerdo que estaba en las tertulias, le tengo mucho aprecio. No creo que se pudiera llamar Moros y Cristianos a día de hoy porque Moros es un poco como la palabra ofensa de árabe, ¿no? Entonces, o siempre se ha tratado así. Entonces, no creo que a día de hoy, y es verdad que todo ha cambiado mucho en la televisión, hubiera un programa que se llamase Moros y Cristianos, ¿no? Bueno, de hecho, hay muchos españoles que no se consideran, aunque estén bautizados o hayan hecho la comunión, ni siquiera cristianos, ni tampoco que lo practiquen, ¿no? Bueno, el código ético de Mediaset. Tras su salida de Mediaset, el catalán se ha atrevido a dar también su opinión sobre el código ético que ha impuesto la cadena de sus espacios. Es una empresa privada, Mediaset no me cuesta dinero, así que puede hacer lo que desee. Yo no lo haría. No creo en la censura, aunque sí en la autocensura. La gente con la que trabajas tiene que ser de tu confianza y, si confías, tampoco necesitan un manual de instrucciones para trabajar. Hace muchos años solo había tres cosas de las que nos prohibían hablar de forma crítica, de la familia real, lo veo lógico, ¿no? Dentro del margen de que puede dañar a muchas personas y gente monárquica. Está feo, ¿no? Puedo llegar a entender de forma crítica, ¿eh? Otra cosa es que no se hable. Está hablando de forma crítica de la familia real, de la lucha contra ETA y del corte inglés. Eran tres temas tabúes. Creo que es el código ético. Este código ético es algo pasajero. Bueno, yo creo que ya lo estamos viendo. El código ético ya se está hablando de dos, tres personas de las que ya se estaban vetadas, con lo cual doy por sentado que ya está extinto, ¿no? Bueno, Jordi González considera que el rol de la televisión pública, por su parte, debería ser entretener, debería informar de la manera más escéptica posible, aunque no creo que exista la objetividad porque no somos objetos somos sujetos. Sí creo en un periodismo que use pocos adjetivos y que permita que sean los espectadores quienes lo pongan. Y lo de formar en televisión me parece una quimera. Las quejas de Carlota Corredera. El presentador también se ha mojado sobre las declaraciones de otra compañera de Telecinco, Carlota Corredera, que dijo que hablar en horario de máxima audiencia de la bio de género y de feminismo le había costado su puesto en televisión. Carlota me dirigió en el programa TNT y siempre he tenido muy buena relación con ella. Sus razones tendrá para creer eso, pero muchas otras personas han hablado de ese asunto en televisión en los últimos tiempos y no han desaparecido de la televisión. Es decir, que aquí estás criticando a Carlota Corredera de una forma bastante suave. Es decir, ¿se puede tratar la bio de género sin que te despidan? Sí. ¿Algo habrás hecho mal, Carlota? Es lo que te está dando a entender entre líneas. Jordi González. Bueno, no hace falta explicarlo, ¿no? Creo que una cosa es que tú des tu opinión, una cosa es que, bueno, que quieras coger la banderita y otra cosa es que, oye, si alguien piensa distinto me voy al plató. O sea, es que eso es casi peor que... Eso no es un debate. Al final eso la gente lo repudió, el hecho de pensamiento único, dictatorial, ¿no? Eso es lo que no quería la gente. Bueno, sobre el acoso que denuncian a Rosa Quintana explica, dice sentirse molesta porque se le considera derecha mediática. No hay nada malo en ese término. Uno es libre de ser de derecha o de izquierdas, entiendo, ¿no? Lo malo sería si te consideraran derecha aún antidemocrática. Es decir, que solo quieres ser de derecha y que no haya democracia, ¿no? Evidentemente, pues, si no hay democracia, pues al final es lo mismo que le ha pasado con el tema de Carlota Corredera, ¿no? Pensamiento único, ¿no? Una cosa que es de derecha, pues bueno, pues como los hay de izquierda y no pasa nada, ¿no? Lo que sí es cierto es que es un político no poder regañar a un periodista. El sinvergüenza de Puyol salía con cosas como el latiguillo. No, eso hoy no toca. Era una forma muy zafia de negar el derecho de los periodistas a preguntar. Independencia de Cataluña. También ha hablado de este tema. Asimismo, también ha hablado de sus ideas políticas. Yo no soy independentista. Mi hermano sí. Pasa en toda la familia. El hermano sí, él no. El padre sí, la madre no. En fin, sucede habitualmente, ¿no? Y hace años que no hablamos del asunto. Yo creo que es lo mejor. Es decir, si uno tiene un pensamiento... Está tan, digamos, de un tema tan controversial y al final eso va a crear disputas entre los hermanos. Mejor que no se hable y punto, ¿no? Pero si estoy a favor de que la cuestión se ponga a referéndum, yo votaría no, pero me encantaría que me lo hubieran preguntado. ¿Vale? Él sí opta por el referéndum. Bueno, ya sobre esto no voy a comentar nada porque es tema político, pero bueno, yo creo que esto sería... Si saliera así, ¿qué pasaría, no? Ese es el tema, Jordi. Si saliera así, habría un problema. Porque, claro, ha salido que sí. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y luego lo hace el País Vasco. Y luego lo hace Galicia, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? España se desintegra, ¿no? En fin. Y luego hay que pagarle. Hay que pagarle la cotización a las personas jubiladas que ya no cotizan. Imaginarse que se independizaba Cataluña. Que ya no van a cotizar más aquí, pero nosotros pagamos al exterior. No sé, no lo veo, no lo veo, ¿no? Yo tributo mucho y el día que se descubrió toda la corrupción de Puyol decidí que no iba a poner ni un céntimo más allí. Me empadroné en Madrid, donde realmente vivía. ¡Guau! Bueno, amigos, hasta aquí un poco el resumen de lo que ha dicho Jordi González. Declaraciones potentes a sabiendas de que le da igual todo. Ya la edad que tiene dice, bueno, aquí he hecho el resto, ¿no? En Televisión Española, Pablo Basile ya no me va a coger más porque no cree que vuelva a confidir con él. Y con el resto, pues, es que sinceramente es una persona que tampoco ha tenido nunca tabúes, ¿no? Es decir, ha estado en Canal Sur, recuerdo también, y que no le va a faltar un trabajo. Estoy seguro que no le va a faltar trabajo en ningún sitio, quitando un Telecinco que quizás ahí, pues, bueno, no ha salido bien parado, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.